Hoy es jueves y hoy toca, sí, toca la agenda de actividades en posta. ¿Ya sabes qué hacer o a dónde ir este fin de semana? Aquí te presentamos los eventos más destacados para que tomes nota. En Palco Tecate llega este sábado 3 de julio María José con su Reconexión Tour para hacernos cantar temas como No soy una señora, Lo que tenías conmigo y Prefiero ser su amante. Mientras que en el Auditorio Pabellón M, el sábado 3 y domingo 4 de julio, Gera MX se presentará con toda su música y viene acompañado por su gente. Mientras que si aún eres de los que no desean acudir a conciertos presenciales, Alejandro Guzmán llega este sábado 3 de julio con un concierto streaming desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y los boletos ya están a la venta. Ahora sí, solo falta decidir a dónde ir o qué hacer este fin de semana con tu pareja, familia o amigos. Yo soy Cristian García y como cada semana te tengo los eventos más destacados de la Agenda en Posta.